Hola, ¿estoy conectada? ¿Se escucha? ¿Marcos? Hola, Alexandra. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Si te parece, entonces vamos a iniciar la sesión 4, porque tenemos una sesión bastante extensa, como mencioné en el chat. Les vamos a pedir a los participantes que se vayan presentando a medida que se van conectando, se van sumando a esta sesión. Bueno, yo quiero comentarles brevemente, como les dije en el chat, vamos a tener una breve presentación de Alexandra, que fue participante de la segunda edición del curso que se dictó el año pasado. Ella pertenece a la Contraloría General de la República de Chile, está en el área de Participación Ciudadana y COSOC. Y luego tendremos en la próxima sesión una presentación más formal sobre la Contraloría de Chile por Braulio Ortiz, pero le hemos pedido a Alexandra que nos comparta el trabajo que presentó junto con otros colegas el año pasado como trabajo final, porque nos pareció muy interesante como un ejemplo de lo que ustedes podrían considerar. A propósito, decirles que ya revisamos las notas conceptuales y entiendo que Clara compartió con ustedes los comentarios y en algunos casos le estamos pidiendo a algunos de los equipos de tener alguna sesión específica por separado con ustedes al final de la sesión 8 para poder revisar un poco el contenido de la propuesta final. Y luego tenemos una breve presentación de Clara sobre algunas respuestas al cuestionario del OBS, de la encuesta de presupuesto abierto del International Budget Partnership, sobre todo aquellas tres o cuatro preguntas donde creemos que hubo más errores quizás, o no fue clara quizás la consigna. Y procederemos luego con una presentación por mi parte y finalmente cerraremos con Sara, que es participante de este curso y trabaja en la Contraloría Delegada sobre Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República de Colombia. Así que, bueno, Alexandra, tienes 20 minutos para presentarnos tu presentación. Si quieres ya proyectar, supongo que Clara te va a dar la autorización. Adelante, Alexandra, y gracias por tu participación. Perfecto, entonces voy a partir. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, sí, adelante. Súper. Entonces, bueno, como marco hijos, mi nombre es Alexandra Moya, trabajo en la Oficina de Participación Ciudadana y COSAC de la Contraloría General de Chile. Y este trabajo lo hicimos con dos colegas más de la Contraloría, pero que trabajan en distintas áreas, una abogada y una ingeniera medioambiental. Nuestro trabajo se trató de un piloto de participación de los comités ambientales locales en la etapa de seguimiento de observaciones de fiscalización en materia medioambiental. Algo súper concreto, ¿ya? El objetivo de este trabajo era desarrollar una estrategia experimental de participación ciudadana en el seguimiento de las auditorías vinculadas a materias medioambientales con apoyo de estos comités ambientales locales o comunales, ¿ya? Con este objetivo lo que quisimos responder fueron tres aspectos concretos del trabajo que se plantearon, que era el quién iba a hacer como el trabajo, en este caso los comités ambientales junto a la colaboración de, o dirigidos por Contraloría General, que es lo que íbamos a hacer, un piloto, algo experimental, y a través de la etapa, el cómo es a través de la etapa de seguimiento, ¿ya? La idea de esto, si bien es algo bien acotado y bien preciso por el objetivo del trabajo, también se inserta con algo más general, que es un desafío que tenemos nosotros como unidad de participación, que es cómo podemos mostrar de forma concreta y eventualmente mesurable el beneficio que significa la participación ciudadana. Porque si bien la bibliografía es súper extensa en cuanto a que la participación ciudadana debe ser como un estado basal para la buena gobernabilidad y la buena gobernanza, en algunos casos tenemos la sensación de que las autoridades como que lo asumen como una buena práctica, y no como algo que en concreto sirva para la gestión organizacional. Entonces, las consideraciones que nosotros tuvimos para esto fueron que finalmente el hecho de poder organizarnos constituye como la principal herramienta para conseguir objetivos comunes y de largo plazo que son más relevantes en la base de todo. Eso es lo que significa para nosotros un poco la participación ciudadana. Y en ese sentido, les voy a pasar a mostrar un video que queremos compartir con ustedes. A ver, déjenme un segundo. Mientras tú conectas, Alexandra, el video, quiero hacer un par de reflexiones porque nos impresionó mucho la propuesta que ustedes presentaron en el pasado junto con una propuesta de Guatemala, de los participantes de Guatemala en la segunda edición. Bueno, como tú bien mencionaste, el título captaba claramente quiénes iban a ser los participantes, los comités ambientales comunales o las estructuras que ya existen en Chile, en qué fase el seguimiento y en qué sector medioambiente. Entonces, creemos que hay una propuesta muy clara y además, como bien dijiste vos, fue un trabajo realizado por diferentes áreas dentro de la Contraloría General de la República de Chile. Participación ciudadana tuvo un abogado y un experto temático. Entonces, creemos que ahí se trabajó más con las áreas de auditoría sectoriales y el área de participación. Así que, lo menciono porque luego voy a compartir algunas observaciones o retroalimentación sobre las notas conceptuales que estuvimos revisando la semana pasada. Adelante. Súper. ¿Lo ven? No, parece que no lo ven. Sí, vemos el video. Ah, ¿lo vieron? Estaba la imagen. Ah, ya, súper. Entonces, aquí estás. Entonces, confirmenme igual si lo ven y lo escuchan ya porque está como un poco cortada la señal. Se ve el video, pero no se escucha. ¿El volumen? ¿Se escucha y se ve? No, se ve, pero no se escucha. Ah, chanfle. Si no, si te parece, lo puedes mandar al enlace por el chat o nos lo mandas luego y lo compartimos posteriormente a la sesión. Súper. Entonces, hagamos eso porque probámoslo otra vez con Clara y no... ¿Se escucha o no? No se escucha nada. Súper. Ya. Entonces, vamos a hacer el video y les voy a explicar igual en genérico de qué se trata. Eran 45 minutos en donde se exponía cuál es el aporte que la sociedad civil hace en Chile, cuál es el nivel de crecimiento que ha tenido en este último tiempo que ha sido exponencial, cuál es el aporte que tiene a nivel de sectores, en el medio ambiente, a nivel de trabajos concretos, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que en Chile el trabajo que realiza bomberos es un trabajo voluntario. No es que nosotros tengamos una institución a la cual le paguemos como Estado para apagar incendios. Son solo voluntarios que se dedican a hacer esa labor. Entonces, por ejemplo, la PPT o la slide que tienen acá es los niveles de confianza que tienen hoy en día distintas organizaciones a nivel... en Chile, ¿ya? Y la primera organización que tenemos es a los bomberos. Los bomberos son como el Capitán América de Chile. Todo el mundo los ama. Solamente para aclarar que te estamos viendo a ti y no a la presentación ahora. ¿En serio? Sí, tienes que volver a presentación, a proyectarlo. ¡Oh, rayos! Y yo que pensaba que... Acá está. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Si la grabas, excelente. ¡Fabuloso! Ya, entonces, aquí ustedes pueden ver la gráfica que yo les estaba contando. Tenemos a los bomberos en primer lugar con un 85% de confianza. O sea, nosotros en Chile no confiamos ni en el doctor, poco en la familia, pero los bomberos confiamos un 85%. Mientras que el nivel de desconfianza en esta organización es de un 4.8, súper bajo. Lo mismo pasa a nivel de ONGs. Si bien no tienen tanta confianza en general como los bomberos, el nivel de desconfianza igual es bajo en relación a todas las otras instituciones que se muestran en esta gráfica. Esta es la CADEM, que es un instituto especializado en hacer encuestas, de mayo de este año. ¿Ya? Nosotros como Contraloría teníamos un nivel de confianza de alrededor de 50. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos pensando con el video y también con esta gráfica de confianza? Para nosotros, las organizaciones de la sociedad civil representan una serie de valores como diversidad, representación, confianza, legitimidad, una serie de elementos que hoy en día no están presentes en lo que es el aparato estatal, en la administración pública, en el poder ejecutivo, en el legislativo. Pero sí están presentes a nivel de organizaciones sociales. Sí se están generando como ciertos focos de legitimidad a niveles más locales que lo que es la representación del Estado. ¿Ya? Tenemos una organización civil que es como este iPhone que está súper interesada en participar, abierta en las tecnologías, es más compleja, es más dinámica, cambia todos los años, cambia a cada instante, mientras tenemos una administración del Estado que funciona como las versiones anteriores del teléfono, más análogas, que tiene normativas que son rígidas, que nos cuesta ir cambiando de modelo, que nos cuesta adaptarnos un poco a el dinamismo social al cual nos enfrentamos hoy en día. Y tenemos este contraste, el mismo contraste entre estos teléfonos análogos y este teléfono digital, ya que ya es de última generación. Y esto se contrasta aún más porque en el caso chileno, que, bueno, Braulio se los va a explicar en profundidad en la próxima sesión, nosotros tenemos una serie de normas que permiten la participación social. Tenemos llamados a plebiscitos, tenemos ley de acceso a la información, tenemos consultas públicas, la consideramos en cada paso, pero en ninguno de estos pasos o cada vez que la consideramos la participación social es un elemento vinculante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Invitamos a que la gente participe, la llamamos, la convocamos, la llenamos de expectativas y después le decimos, pucha, qué bacán que participaron, pero finalmente el resultado, la conclusión de todo lo que nosotros creemos que debe ser, lo vamos a realizar nosotros. Así que muchas gracias por haber participado, esto fue participativo, pero en realidad de la participación ciudadana el resultado es súper bajo. Como lo concreto de la participación ciudadana no se ve. Entonces, el grado de desconfianza, de frustración, de desgaste de la ciudadanía, hoy en día es muy alto y en parte es la razón por la cual, bueno, yo no sé si ustedes están enterados de la contingencia de Chile, pero tenemos como una explosión social, o sea, la gente en realidad ya se cansó de seguir creyéndonos y hay una crisis de representatividad que es súper potente y que en parte es por esto, porque le hemos dado muchas aspirinas a la ciudadanía, pero le hemos dado pocos resultados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto? A partir de todos estos supuestos, conciliar el nuevo potencial que tienen las administraciones como Contraloría, potenciar las ventajas que tiene Contraloría como una entidad de fiscalización superior que fiscaliza y controla desde el nivel central, local, regional, estamos presentes en todas partes y además, a diferencia de organismos como el legislativo, el ejecutivo, nosotros, está bien, no tenemos tanta confianza como los bomberos, pero sí tenemos un capital de confianza que no es menor. Y esto lo quisimos conjugar con lo que nosotros sabemos de la sociedad civil, que sabemos que ellos tienen conocimientos que son técnicos, que sabemos que son dinámicos, que en algunos casos tienen una estructura orgánica que es súper compleja y es muy profesional también. Entonces, en algunos, no con todas las organizaciones que tienen madurez, pero hay algunas organizaciones que están en un nivel súper superior respecto de ciertos temas. ¿Ya? Y eso lo quisimos vincular con el trabajo que nosotros realizamos a nivel de control externo. O sea, tenemos la planificación, la ejecución de auditoría, los informes de difusión y el seguimiento. Nosotros consideramos en la planificación las denuncias ciudadanas, en la ejecución también recibimos insumo y en el informe de difusión también estamos preocupados. Sabemos que es insuficiente, sabemos que hoy en día no estamos a la altura de las expectativas que tiene la ciudadanía en relación a nuestra función. Pero creímos con el equipo de colegas con el que trabajamos que uno de los eslabones más débiles en este momento es cómo nosotros hacemos que las entidades del Estado, que los organismos locales o centrales nos hagan caso. Porque nosotros formulamos las observaciones, pero no somos la policía, después no los podemos meter presos, vamos y formulamos la observación una, dos, tres, cuatro veces y el municipio insiste en seguir en la misma actitud. Entonces necesitamos el control horizontal que ejerce la ciudadanía, esta suerte de control a través del voto. Entonces quisimos potenciar el último paso del ciclo de auditoría, que es el seguimiento. ¿Ya? Y esto, igual aprovechando como una coyuntura que teníamos a nivel organizacional, que era una reforma de, la etapa de seguimiento. Es un programa que se llama un programa de apoyo al cumplimiento. Entonces, en este sentido, en este sentido, lo que nosotros visualizamos es que tenemos un sistema de seguimiento nuevo en el cual, como se estaba desarrollando, quisimos incorporar a los ciudadanos como un actor presente de forma permanente en el ciclo de auditoría. ¿Qué es lo que hace este sistema de apoyo al cumplimiento? Desplaza las observaciones de mediana y baja complejidad a las organizaciones a las cuales se les formulan, ya sea un municipio en el nivel local, el ministerio en el nivel central, y el auditor interno tiene que ir constantemente monitoreando y subiendo los antecedentes para subsanar las observaciones, y esto se muestra a nivel público, ¿ya? Cosa de que si alguno está muy en rojo o está muy deficitario, nosotros hacemos harto ruido a través de redes sociales para que la gente haga su juicio, su control social, pero quisimos reforzar aún más esta idea a través a través de grupos específicos, grupos de interés que manejasen temáticas específicas, y aquí aparecen los comités medioambientales comunales, ¿ya? ¿Por qué medioambiente? ¿Por qué los comités ambientales comunales? Bueno, nosotros este año estábamos en la... Hola, Alexandra, creo que nos escuchamos. No sé si quieres cerrar la cámara y seguir hablando. Este año estábamos en la... y dinámicas en relación a las materias medioambientales. ¿Por qué? Porque en Chile desde hace muchos años con los temas de industrialización y todo, bueno, tenemos los mismos problemas que me imagino que tienen ustedes, que son zonas de sacrificio, zonas que hemos sacrificado y hemos devastado por completo para tener beneficios económicos. Entonces, en función de eso, el colectivo que se ha armado en relación a materias medioambientales y la conciencia en materias medioambientales hoy en día es muy elevado. ¿Ya? Y esto mismo se alineó con una política de... política de gobierno que son como los sistemas nacionales de certificación ambiental municipal, en donde participa el Ministerio de Medio Ambiente a nivel central y el gobierno local a través de los municipios, con colaboración de comités específicos creados por ciudadanos para monitorear y llevar a cabo la política medioambiental. ¿Ya? O sea, tenemos el sueño, tenemos coordinación entre el nivel central, local, con colaboración directa de la sociedad civil. ¿Cuál es el problema acá? De nuevo, cada vez que la organización civil, los ciudadanos de a pie, hacen alguna propuesta o generan algún tipo de observación a nivel municipal o a nivel del organismo central que es el Ministerio de Medio Ambiente, se corta esta energía, se corta la sinergia y de nuevo tenemos que la sociedad participa pero de ninguna forma vinculante. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Bueno, nosotros necesitamos que la sociedad civil esté encima, nosotros necesitamos potenciar nuestra labor fiscalizadora y ampliar nuestro espectro de fiscalización y la sociedad civil necesita que sus demandas, sus peticiones y sus observaciones sean vinculantes a cambios concretos en su espacio local. Y aquí generamos como un círculo virtuoso de necesidades y oportunidades. ¿Por qué? Porque la medida en que nosotros somos capaces de integrar a los comités ambientales locales dentro de nuestro sistema de seguimiento tenemos a hoy en día son 300 miembros que pertenecen a los comités son 150 comités en concreto en el territorio nacional que representa cerca de un 50% de los gobiernos locales es una participación muy alta y hoy en día ellos participan pero no tienen como este soporte. ¿Ya? Entonces bueno, nosotros destacamos, vimos potenciales en estos cuatro elementos y quisimos aprovecharlo ¿por qué? Porque finalmente vamos a ocupar los mismos recursos de seguimiento pero con un espectro más amplio. Entonces creemos que en la medida en que podamos implementar esto vamos a tener beneficios que van a ser cuantificables que van a ser ponderables y van a ser como va a ser inevitable para nuestra autoridad decir en efecto la participación ciudadana si es un aporte. ¿Ya? A ver les quería dar como entonces ¿cuál fue la problemática que nosotros definimos? ¿Cómo mejorar la calidad del seguimiento de las observaciones de auditoría en materias medioambientales incorporando la sociedad civil organizada a través de los comités ambientales comunales y el trabajo previo con algunas organizaciones del consejo de la sociedad civil que se vinculan también a materias medioambientales ¿vale? de ello para guiar un proceso de auditoría los conocimientos que tenemos nosotros dentro de una auditoría y los conocimientos específicos que tienen los comités dentro de su realidad local y fue así como a través de la resolución de este o sea la identificación de la problemática diseñamos nuestro plan de trabajo el mapa de actores y los obstáculos Alexandra tenemos un minuto más si podés que existen a nivel medioambiental o sea a nivel nacional y promover cambios que sean sostenibles o sea lo que nosotros esperamos de esto es generar una estructura implícita de cambio que sea permanente porque finalmente lo que esperamos de esto es que si bien va a ser un piloto que sea replicable dentro de distintos otros ámbitos por ejemplo en materias de construcción de obras en materias de protección social en derecho o en el cuidado de adultos mayores etcétera y fue así como identificamos estos cinco resultados como beneficios esperados del proyecto difusión de resultados de auditoría a los grupos de interés queremos que las auditorías sean conocidas y sean utilizadas por los grupos de interés difusión de la nueva metodología de seguimiento con el componente ciudadano que sea entendida como un elemento disuasivo para las observaciones queremos queremos que en efecto se produzcan cambios a través de las observaciones y eso con la presión de la sociedad civil fortalecer la participación informada asertiva y activa en el seguimiento de observaciones medioambientales para su posterior subsanación catalizar la implementación de medidas que reviertan observaciones de auditoría a fin de proteger de forma efectiva el medioambiente y esto vinculándolos con lo ODS y ampliar la capacidad que tiene esta entidad de fiscalización para hacer seguimiento a las observaciones haciendo que esta etapa sea más eficiente y eficaz con la colaboración ciudadana sin requerir un aumento exponencial del presupuesto dentro de la presentación que me hicieron a mí a principio de este año en esta versión del curso quien expuso su trabajo nos hizo algunas recomendaciones que encuentro que fueron súper asertivas que bueno él nos dijo evalúen el tiempo nosotros lo hicimos pésimo lo dejamos para el final y después estábamos súper estresadas así que de verdad se los digo ahora evalúen su tiempo y empiecen a trabajar desde ya sobre este trabajo porque además igual es súper enriquecedor piensen en qué proyecto y esas como personal piensen en qué proyecto les gustaría hacer con los ciudadanos y déjense volar como que no se pongan brechas o límites porque es el proceso creativo ya hagan un brainstorming y después cuando ya tengan como un set de propuestas nosotros teníamos un montón traten de bajarlos y ver cuáles son las oportunidades que ustedes tienen a nivel de organización porque siempre hay cosas que están pasando que de repente claro no pasan en las unidades propias pero pasan en la unidad del lado y para nosotros pueden ser como un plus por ejemplo de nuestro equipo ninguna pertenecía al área de seguimiento pero justo habíamos ido como una exposición de este nuevo esta nueva plataforma y ahí como que se cruzaron todas las oportunidades para generar este triángulo virtuoso del cual les hablé entonces estén atentos a lo que está pasando en su entorno esa es como otra recomendación y esa es nuestra exposición no sé si tienen alguna pregunta o consulta hay una pregunta de Sara sobre la encuesta que presentaste el diagnóstico donde hablás de los bomberos y la civil si lo hizo la Contraloría de Chile ese diagnóstico o fue externo pero un par de reflexiones por mi parte Alexandra porque creo que son muy relevantes primero tú hablás del contexto de Chile que obviamente se está dando también cuestiones digamos similares en otros países de la región pero también me recuerda mucho y lo va a presentar Andrea Sarguero de la Auditoría General de la Nación en una próxima sesión en las 6 de la Nación cómo surgió el tema de la planificación participativa en la Auditoría General de la Nación fue a partir de la crisis institucional que Argentina atravesó en el 2002 en el que se vayan todos todos los políticos no solamente el gobierno de turno donde la Auditoría General de la Nación que si bien no era cuestionada específicamente decidió abrirse a la sociedad para ver cómo tener una mejor relación y reflejar un poco más los temas de la opinión pública de la relevancia social y Andrea lo va a explicar mejor en su sesión por otro lado este ejemplo que vos compartís es muy relevante porque hay tres o cuatro propuestas si no me equivoco que están proponiendo para esta tercera edición que su trabajo práctico sea sobre seguimiento lo que me pareció muy interesante también es que vos lo planteaste es integrándolo al trabajo de la Contraloría con este sistema esta plataforma que mencionaste de seguimiento utilizando mecanismos de participación ya existentes no creando nuevos con estos comités ambientales comunales que ya están digamos legislados o establecidos en el contexto chileno me intrigaba mucho el slide sobre los teléfonos celulares que bien lo explicaste vos cuando vi la presentación previamente a esta sesión y bueno nada agradecerte por tu tiempo porque justamente todavía tienen varios meses para realizar el trabajo final como tú sabes se presenta una nota breve al principio como una idea propuesta para ser trabajada y hemos justamente revisado esas notas así que vamos a estar dando el feedback posteriormente pero agradecerte a ti por tu tiempo y si no sé si quieres contar una o dos preguntas muy rápidamente porque tenemos que mudarnos ya para la próxima presentación de clave no sé si la encuesta es la pregunta que quizás podría responder brevemente la encuesta no la hicimos nosotros la hizo una entidad externa a a controluría que es CADEM es un centro de estudios que saca encuestas cada tres meses cuatro meses las encuestas son súper variadas pero el tema de la conciencia es una encuesta fija ellos cada tres meses evalúan cuál es la confiabilidad que tiene cada organización en el ámbito económico del sector público y de organizaciones no gubernamentales ahora no han sacado una nueva encuesta en esta coyuntura porque igual en este preciso instante estaría como un poco alterada así que creemos que a final de año va a salir otra y si quieren se las podemos compartir igual nosotros como unidad de participación ciudadana estamos súper atentos y expectantes a todo lo que está pasando nos preocupa nos preocupa la coyuntura nacional pero también la vemos como una oportunidad como un desafío porque en este preciso momento vemos cuál es el resultado de haber comprometido expectativas haber comprometido canales que finalmente no son conducentes a nada entonces para nosotros como unidad todo lo que está pasando era súper esperable no en este tiempo no en este momento no de esta forma pero sí era esperable y es muy atendible y entendible y lo que queremos hacer como Contraloría estamos en un proceso de reflexión interna y también de reflexión externa con organizaciones de la sociedad civil y personas que colaboran con Contraloría de forma continua que son los Contralores Ciudadanos estamos en una etapa de reflexión con ellos a fin de de establecer como nuevos desafíos de poder armonizar esta esta este estado anacrónico con esta sociedad altamente compleja y conectada que tenemos hoy en día a través de redes esa era una pregunta no sé cuál era la otra no se escucha perdón si tenía el micrófono apagado esa era la pregunta que quería que contestaras te agradecemos algunas reflexiones rápidas me parece muy importante lo que dices de hecho creo que la propuesta de Chile para esta tercera edición es sobre el GEOCGR y es una evaluación de los mecanismos de participación no sé si evaluación quizás es un término un poco más fuerte pero revisar hasta qué punto son efectivos los mecanismos de participación que establece la sociedad fiscalizada creo que es importante también revisar de vez en cuando cómo se puede mejor a no asumir que porque se establecieron funcionan bien y cuando se hace esa revisión tener en cuenta la percepción de la sociedad civil lo digo porque varios de ustedes respondieron un cuestionario de autodiagnóstico también hicimos contigo y honestamente yo conozco a varias organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región y tienen una presión totalmente contraria a lo que se refleja en esos cuestionarios cuando las entidades fiscalizadas creen que están haciendo participación ciudadana varios ONG que conocen el trabajo fiscalizador de sus propias instituciones me han dicho que no hacen nada en participación ciudadana entonces hay una brecha muy grande entre lo que las entidades fiscalizadas creen que están haciendo y lo que la ciudadanía interpreta que están haciendo ya voy a hablar un poco del cuestionario después pero por eso agradezco también tu honestidad porque había una pregunta sobre si hay resistencias internas a la participación de las entidades fiscalizadoras varios fueron honestos pero varios creo que no lo fueron y como digo yo hablo conozco a varias organizaciones de sociedad civil de la región y tienen una percepción totalmente diferente entonces hay que hablar con ellos para ver qué se puede trabajar pero bueno no quiero quitar más tiempo está Clara con la próxima presentación muchísimas gracias Alexander si quieres quedarte más que bienvenida hasta luego super gracias chao Clara pasamos a ti entonces adelante la idea de esta presentación cortita es poder compartirles lo que cómo llegamos a algunas de las respuestas del cuestionario que les mandamos el cuestionario 1 sobre el IEP o International Budget Partnership y el índice que crea sobre niveles de transparencia de participación en los distintos países y sobre todo cómo llegar a los datos de las entidades especializadoras superiores más allá del por lo que pueden hacer con el cuestionario o lo que lo que pueda haber más allá de ver cómo respondieron a las preguntas tiene que ver sobre todo para que el día de mañana puedan volver a recurrir a estas a este índice y puedan ver puedan obtener información no solo para hacer un diagnóstico de lo que es lo que está sucediendo en cada uno de sus países y cómo trabajan cada una de sus entidades especializadoras sino también poder ver que hay recomendaciones que pueden ser sumamente útiles para que las puedan usar en su día a día en su trabajo y sobre todo también para el trabajo final que les pedimos en este curso entonces bueno como todos la gran mayoría de ustedes presentaron el trabajo entonces conocen esta página que es de IBP y lo primero que les voy a mostrar es cómo conocer históricamente cómo fue evolucionando la posición de cada uno de los países en el índice y qué puntajes fueron teniendo a lo largo de los años bien esta es entonces la página principal la idea es que vayan a explore survey data y vayan budget documents en ese caso bueno cuando se abre tienen distintos puntos en esta parte particularmente lo que nos importa es see how countries rank in budget transfer lamentablemente esta página no está en castellano eso es probablemente algo que puede ser un poco negativo y difícil de leer pero bueno más o menos lo pueden ir investigando y revisando y una vez que hacemos click en ese botón llegamos a esta pantalla que muestra como ven del 2016 al 2017 todos los índices que se publicaron y las posiciones de los distintos países del mundo que fueron medidos por supuesto que si hubo un país que en el índice del 2016 no fue medido y no lo vamos a encontrar pero si lo vamos a encontrar en los índices posteriores entonces bueno esta es la primera pregunta que hubo varios de ustedes que no lo pudieron responder así que bueno y una relación clara que está la diferencia entre el ranking y el eso iba a decir este como pueden ver es el ranking o sea de uno a la cantidad de países que fueron medidos que en el último creo que acá es ciento y pico que no lo puedo ver porque ciento doce pero también lo que pueden ver es acá arriba hacer clic en la otra opción que tienen que no les da el ranking sino les da el puntaje que obtuvo cada uno de los países en la medición entonces de esa manera también pueden ver cómo fue evolucionando históricamente cada uno de sus países por ejemplo ahí tenemos Argentina que nosotros y cómo fue evolucionando así que eso con respecto al índice y a los cambios de cada uno de los países a lo largo del tiempo en la medición y en el ranking después la otra pregunta que por ahí era un poco más difícil era saber quiénes eran los dos países que habían obtenido la mayor cantidad de puntaje con respecto a la participación ciudadana dentro de las entidades de fiscalización subjetiva llegar a esos resultados era un poco más complejo así que les voy a mostrar es la misma pantalla anterior es decir vamos de la pantalla principal a Explore Survey Data y ahí tenemos que ir al último ítem de esta pantalla que es para generar informes personalizados acá podemos ver tenemos que hacer clic en este botón que es para hacer informes personalizados y lo más importante es primero hacer clic en qué región queremos analizar porque obviamente que están analizados países de distintas regiones pero lo que más nos interesa es Latinoamérica y el Caribe y hay que despejar todas las preguntas de la encuesta porque como saben esto es una encuesta sumamente larga y hay varias preguntas que tratan sobre distintos temas pero lo que a nosotros nos interesa eran las preguntas que trataban los temas de participación ciudadana en entidades de fiscalización superior o quienes realizan las auditorías esas preguntas son la 140 que ahí les despliega la pregunta que trata o sea cuál es la pregunta que se hace a los países la 141 y la 142 y en ese caso o sea una vez que hicimos clic podemos ver en el reporte el ranking de los distintos países de la región que obtuvieron la mayor cantidad de puntaje en temas de participación ciudadana dentro de las entidades bien y lo último que me parecía súper importante ¿Puedo aclarar un punto allí Clara? porque creo que hubo varios errores cuando en vez de ir a esas tres preguntas seleccionaron participación en general entonces si uno selecciona participación en general es Brasil y México en cuanto a participación en entidades fiscalizadoras es Brasil y la República Dominicana ese fue un error que cometieron muchos de los que respondieron al cuestionario exacto y lo último que les quería volver a mostrar para que lo tuvieran en cuenta era dónde se encuentran las recomendaciones específicas sobre temas de participación ciudadana en los informes de cada uno de los países en este caso es necesario volver a la página principal del índice y vemos que aquí a la izquierda podemos elegir los resultados del país sobre el cual queremos ver resultados específicos en este caso seleccionaremos Argentina y una vez que hacemos clic para que nos muestre la información tenemos por un lado un resumen de todo lo que analiza el informe y de forma resumida cuál fue el puntaje en cada uno de los temas pero si vamos a el resumen que puede ser en inglés o en castellano acá está un poco más tiene gráficos y está un poco más se extiende un poco más en cada una de la información que se obtuvo de Argentina en este caso y es posible ver luego de transparencia participación pública de finanzas y presupuestos que recuerden que son los tres temas que evalúa el índice podemos ver al final de todo las recomendaciones para cada para cada caso entonces tenemos recomendaciones para transparencia para participación y cómo mejorar la vigilancia del presupuesto en la parte de participación ciudadana que yo voy a hacer pero bueno me deja aumentar hacerle un poco más de zoom pero lo que nos importa es esta pregunta y generalmente hay que leer puede ser que en algún caso no sea de esta manera pero en la mayoría de los casos el último ítem de las recomendaciones está dirigido a las entidades de fiscalización y es posible ver qué fue lo que le recomendó en cada caso el índice a cada uno de sus países entonces de esta manera queríamos volver a mostrarles esta información más o menos de la presentación de María José que fue sumamente interesante de esta manera pueden volver a recurrir al informe volver a recurrir al índice les recomiendo utilizarlo y volver a revisarlo cuando para hacer el trabajo final que puede ser una buena herramienta como para el contexto pero también puede ser una buena herramienta para que puedan utilizar para incorporar las recomendaciones y ver si puede existir un proyecto de paciencia en ciudadanas que podrían implementar tomando en cuenta estas recomendaciones así que eso es todo y creo que ya Marcos podemos continuar con el resto de las presentaciones perfecto claro entonces si miras la pantalla recordarles que el próximo la próxima versión de la encuesta de presupuesto abierto se va a compartir en aproximadamente abril del 2020 el próximo año y como bien se dijo es un buen instrumento este o el IDIGI o la encuesta de IDINTOSAI una buena fuente de información para argumentar mejor cuando se hacen ustedes el diagnóstico del problema creo que hubo una sola de las entidades o del equipo de entidades especializadoras que hizo referencia a estas encuestas y justamente el propósito de presentarlos en este curso es para que ustedes lo utilicen a futuro porque como bien saben se los está evaluando las instituciones desde afuera ya sea por el IDP o por en algún caso el IDIGI es un instrumento del OLACEFS etcétera en estos temas así que bueno voy a pasar a compartir la pantalla perdón no no es este el pero bueno a ver permítame un minuto ahí se ve sí Marcos se ve perfecto perfecto brevemente entonces voy a hacer una presentación sobre participación en el ciclo de auditoría porque vamos a ver estos temas en más detenimiento en las próximas sesiones vamos a tener expositores de entidades fiscalizadoras de diversos países del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil de la Contraloría General de Chile de la Auditoría General de la Nación de Argentina de la Contraloría General de Colombia en las próximas sesiones entonces quería hacer una presentación introductoria hoy día y hablar un poco de cuáles son los factores que han impulsado la interacción entre las entidades fiscalizadoras y lo que se llama stakeholders en inglés donde lo traduce como otras partes interesadas siempre poniendo más énfasis en ciudadanía los stakeholders son diversos actores como el parlamento otros órganos de control el ejecutivo el sector privado en el caso de participación ciudadana estamos hablando más que todo con los terroristas y la sociedad civil y bueno uno de los factores han sido los debates que se han generado a lo largo de estas últimas décadas sobre el rol de las entidades fiscalizadoras en un primer momento centrada en lo que era el proceso de auditoría específicamente luego se ha ido expandiendo el concepto de control fiscal que es más amplio que procesos de ejercicio de auditoría y más recientemente se ha hablado el rol de las entidades fiscalizadoras en torno a la rendición de cuentas y ese es otro concepto todavía aún más amplio como vimos en la presentación de Ernesto de CISUNSA de CIESAS en la sesión previa se hablaba de un control público que está compuesto por un control estatal donde estaría como parte del control externo de las entidades fiscalizadoras pero hay otros controles estatales y el control social control ciudadano o como pudiera llamárselo hay diferentes conceptos al respecto pero básicamente están esos dos digamos aspectos el control social el control estatal que en Brasil algunos académicos hablan de la coproducción del control entre las instituciones estatales de control y la ciudadanía organizada o no por un lado entonces como les decía se ha venido debatiendo sobre el rol de las entidades fiscalizadoras que se ha ido expandiendo el mandato desde el asocicio de auditoría a fomentar la rendición de cuentas en la lucha contra la corrupción etcétera sobre todo en los casos que son contralorías más que auditorías específicamente y también se ha planteado inquietudes sobre la efectividad de las instituciones de control en nuestros países un poco lo mencionaba Alexandra en su intervención y el impacto que tiene es el trabajo de estas entidades sobre el ecosistema de rendición de cuentas que va más allá de las entidades fiscalizadoras y el poder judicial oficinas anticorrupción control interno autoridades internas etcétera por otro lado diversos la mayoría de los países de América Latina cuentan con legislación sobre acceso a información pero también existe legislación sobre participación ciudadana como mencionó el caso de Chile Alexandra o alguna otra normativa en materia de rendición de cuentas en varios países de la región también existen ha habido un avance importante en materia de control social desde la sociedad civil si bien hay control social promovido del Estado como Ernesto nos contó en la sesión previa por ejemplo el caso de México con la ley general de desarrollo social que requiere que los programas federales de desarrollo social promuevan la control social y para eso se crea una unidad dentro de la Secretaría de Función Pública o sea que desde el Estado se promueve la control social en muchos países es promovida desde la sociedad civil misma ya sea a través de ONGs o de otros grupos comunitarios etcétera pero muchos países de la región también tienen promueven el control social o la control social normada reglamentada por ley están las vedurías que vamos a escuchar en el caso de Colombia por ejemplo o en otros países de la región etcétera y por último el tema del uso presente en las tecnologías de información y comunicación me alegro que varias de las propuestas que ustedes nos compartieron en otras conceptuadas abordaran el uso de las tecnologías es una forma de poder promover una participación hay diferentes grados y tipos de participación pero el uso de las tecnologías permite y voy a compartir algunos ejemplos al respecto más adelante este es un libro que publicó el que era el gerente del sector público del BID el Banco Interamericano de Desarrollo hoy director de la CAF en temas de sector público y gobernabilidad Carlos Santizo es el sector rural que justamente examina a tres entidades fiscalizadoras de la región la Autoridad General de la Nación de Argentina la Contraloría de Chile y el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y lo que dice es que si bien es fundamental la independencia de estas entidades fiscalizadoras su efectividad depende en última instancia de las relaciones con otros factores del sistema de frenos y contrapesos que son el concepto de check and balances en inglés y obviamente dentro del check and balances no son solamente los otros poderes el judicial y el ejecutivo y el legislativo sino también la sociedad civil los medios de comunicación etcétera así que quería compartir esto con ustedes también en mis archivos veo tener características del contexto regional que han contribuido a un avance de la participación ciudadana en la región obviamente el liderazgo de OLACEF como organización que aglutina en las entidades fiscalizadas superiores ha sido muy importante incluso antes de la creación de la comisión de participación ciudadana que nos mencionó en su momento en la primera sesión Carmen Pilás de la Contraloría General de la República de Perú que ejerce la presidencia de dicha comisión dentro de OLACEF pero bueno más allá del liderazgo que ha desempeñado esta comisión de participación ciudadana de OLACEF que ha sido primero ejercida por Costa Rica luego por la Contraloría de Paraguay más recientemente con el liderazgo actualmente por la Contraloría General de Perú y se creó en el 2009 al tiempo que se adoptó la declaración de asunción de la OLACEF dedicada al tema de rendición de cuentas y hago un énfasis en el tema de OLACEF porque OLACEF adoptó diferentes resoluciones de su asamblea general que es el documento principal que se adopta por la OLACEF y la primera declaración que se referencia a participación ciudadana es en el 95 en 1995 en el siglo pasado es la declaración de Lima que menciona la participación ciudadana como una fuente de información calificada es una forma una definición muy limitada de participación ciudadana como una fuente de información calificada exactamente así como se la señala en el texto de esa declaración y quizás eso tenga que ver como fuente de información muchas de las entidades luego adoptaron mecanismos de sugerencias de denuncias etcétera como una forma de canalizar la participación ciudadana en el trabajo fiscalizado pero luego de esa primera declaración del 95 de Lima ya digamos más de una década después perdón en el 2009 como les mencioné se adopta la declaración de asunción que es la declaración de rendición de cuentas esta declaración incluye ocho principios de rendición de cuentas y el sexto es sobre participación ciudadana activa luego viene la declaración de Santiago de Chile sobre lucha contra la corrupción buena gobernanza y confianza pública del 2013 y lo interesante de esta declaración que aborda obviamente estas tres temáticas es que hace referencia a la importancia de la participación ciudadana en el ciclo de auditoría el ciclo de auditoría básicamente se identifican cuatro fases el de la planeación del programa anual de auditorías para todo digamos de institución así como la planeación de auditorías específicas en determinados temas luego está la segunda fase sería la fase de ejecución implementación de auditorías la tercera fase es la difusión de los informes de auditoría que muchos de los países como ya vimos por el índice de presupuesto abierto publican y la cuarta fase sería el seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de los informes de auditoría que es lo que nos compartió Alexandra en su presentación al inicio de esta sesión y finalmente está la declaración de la asamblea general de la CEP de Punta Cana del 2016 que habla sobre la participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización a los objetivos de desarrollo sostenible que también lo ha mencionado la colega de Perú en su presentación inicial y lo interesante de eso de dicha presentación es que comparte ofrece propone un modelo de madurez de lo que es participación ciudadana y diferencia cuatro estadios o niveles de participación y estos son muy importantes porque esos cuatro niveles de participación hacen referencia a herramientas o prácticas muy específicas de participación ciudadana y eso les va a permitir a ustedes pero también nos permite a nosotros que estamos fuera a evaluar el grado de participación que las entidades fiscalizadas promueven por un lado se pueden como dije antes mirar las cuatro fases del ciclo de auditoría y ver cómo se está promoviendo la participación pero por otro lado el nivel de madurez o el grado de participación a través de estas cuatro fases de estos cuatro niveles el nivel básico y eso lo dice la declaración de Punta Cana de la OCEF el nivel básico es el cero digamos y se identifica con la el acceso a la información promover el acceso a la información por parte de las entidades fiscalizadoras y establecer canales de denuncias o sea que si ustedes tienen solamente canales de denuncias y promueven el acceso a la información básicamente están en el nivel cero conforme a la declaración de Punta Cana de la OCEF si sus entidades digamos van más allá y promueven lo que es la transparencia proactiva que es lo que divulgar información más allá de lo que exige una ley de acceso a la información están en lo que se llaman el nivel bajo de acuerdo a la declaración de Punta Cana luego viene el nivel intermedio que aquí hace referencia a mecanismos de participación en el ciclo de auditoría las cuatro fases que les mencioné previamente la cual hace referencia a la declaración de Santiago de Chile y también formación si se promueve formación en participación social que ahí yo disiento personalmente con que eso es participación y finalmente el cuarto nivel que es el nivel alto de participación donde ya la participación son aportes ciudadanos para la toma de decisiones en las entidades fiscalizadas ¿por qué enfatizo esto? porque eso le va a permitir a ustedes realmente diagnosticar el grado de participación que sus instituciones promueven en materia de participación social volviendo al slide aquí bueno más allá de la contribución que ha hecho la CEP a través de la Comisión de Participación Social en las declaraciones que le acabo de mencionar las cuatro declaraciones muchas de las entidades fiscalizadoras han adoptado prácticas de participación o interacción con otras partes interesadas con los stakeholders pero con mucho énfasis en las denuncias y en la capacitación y como les dije sobre todo en el caso de denuncias se considera en el nivel básico después viene es el básico el bajo intermedio y alto de acuerdo a la declaración de las entidades entonces lo importante es la diversificación de esos mecanismos de interacción y algunos lo han hecho en diferentes fases del ciclo de la literatura pero muchos no han avanzado en esa dirección aún y ya van varios años incluso décadas de algunas de las declaraciones de hecho se están cumpliendo diez años de la declaración de asunción este año y finalmente la importancia del monitoreo y evaluación del impacto de los mecanismos vigentes que algunas entidades han adoptado pero muchas a la fecha no aquí puse algunas imágenes de informes por ejemplo la comisión de participación ciudadana del año pasado que estaba presidida por la autoridad de Paraguay la revista del aula que incluía una acción sobre participación ciudadana el sitio de la comisión de participación ciudadana un informe que se publicó como producto de la comisión de participación ciudadana que era el de los indicadores etcétera áreas donde se puede fortalecer a futuro es el desarrollo de estrategias más comprensivas de interacción hizo un comentario que hizo Sara con la colega que está participando en este curso de la Contravia General de Colombia en la cafetería en el espacio del Moodle diciendo que a veces es muy fragmentado el enfoque que se está dando al tema de participación de las entidades especializadoras bueno tratar de que sean más integradoras a través de estrategias y no solamente se limiten a prácticas de participación la publicación de dichas estrategias y los planes de acción una cosa son los objetivos a largo plazo quienes van a participar etcétera y luego los planes las actividades más específicas y que estén disponibles al público en lo posible lo ideal es que esas estrategias y planes sean co-creados con aquellos que se espera que participen y no solamente invitarlos a participar ya establecidas las reglas de juego para la participación de quienes van a ser invitados a participar la importancia de monitorear y evaluar no solamente los insumos o los productos cuántos talleres de capacitación cuántas reuniones cuántos informes han publicado sino también los resultados y el impacto que se ha hecho con eso cuál ha sido el cambio como productores a la participación para ver cuán efectiva es la participación un poco lo que le decía antes no solamente porque muchas instituciones siguen implementando las mismas prácticas sin haber hecho modificaciones y un proceso de aprendizaje para actualizarlo ayornar esas prácticas al contexto cambiante con las nuevas tecnologías con las expectativas de la ciudadanía etcétera implementar implementar prácticas en el ciclo de auditoría sobre todo en las fases de ejecución y seguimiento de las recomendaciones es un tema bastante importante que incluso en el informe de IRI-2A y la encuesta del 2017 es en la fase donde menos participación se promueve participación se promueve promover también una interacción una cooperación con los mecanismos de contraloría social desde la sociedad civil en algunos casos se hace en otros no y documentar divulgar compartir las buenas prácticas con los pares de la región con las otras instituciones pero también con el público de general esto es una lámina un slide con los beneficios que genera la interacción con otras partes interesadas incluyendo obviamente la participación ciudadana y esto es una especie de si quiere teoría de cambio lógica detrás de los varios supuestos y que ustedes quizás pueda ser útil para el momento que realicen en el trabajo final no voy a detener en esto por el tiempo en algunos de las notas conceptuales se mencionan algunos desafíos retos obstáculos aquí incluso solamente algunos que están en la guía de este curso que ustedes también tienen en línea que se ha compartido al inicio de este curso como por ejemplo el mandato y marco normativo de las instituciones especializadas algunas sumas permeables abiertas a la interacción con los dos actores algunas son menos proclives a ellas la falta de recursos y capacidades de las entidades fiscalizadoras recursos humanos recursos financieros recursos de conocimiento en cómo proveer la participación ciudadana los condicionamientos políticos externos que a veces impiden ello la resistencia burocrática algunos de ustedes reflejaron eso en el cuestionario diagnóstico que nos compartieron y también hay que tener en cuenta las expectativas las limitaciones la falta de interés u otros motivos que tengan aquellos actores a los cuales se va a invitar a participar como por ejemplo la ciudad en cuanto a los riesgos muchos mencionan el tema de independencia lo vamos a escuchar en las sesiones próximas yo creo que no hay que confundir independencia con aislacionismo se puede ser independiente pero interactuar con otros actores los costos que implica promover la participación ciudadana la carga extra de trabajo que genera ello las dificultades para medir el impacto no solamente los insumos y los productos sino los resultados de impacto y finalmente la incapacidad de responder a la demanda una vez que se convoca la participación se generan expectativas y si no hay capacidad de respuesta por parte de las instituciones obviamente va a haber frustración y seguramente la próxima vez que se convoque va a haber menos participación aún ¿Cómo hacer frente a estos retos? Algunas opciones es desarrollar como les decía prácticas que se adapten al contexto local y a los potenciales beneficiarios de la participación para que esa participación sea más efectiva también hay que identificar de forma clara los objetivos de la participación y los resultados esperados este es un punto muy importante que deberían tener en cuenta al momento de trabajar de compartir el trabajo final que le estamos solicitando para este curso y pensar en indicadores para evaluar el desempeño de esos mecanismos o incluso evaluar mecanismos existentes a qué punto son efectivos esos mecanismos y como les mencioné hay una propuesta de uno de ustedes un grupo de equipo de ustedes que ha planteado eso en su trabajo la asignación de recursos claves ya lo había mencionado la sensibilización al interior en caso de resistencia y la articulación entre diferentes áreas de la entidad fiscalizadora como bien nos dijo Alexandra hay un equipo conformado por diferentes funcionarios de la Contraloría General de Chile del área de participación del área medioambiental de áreas jurídicas etc. en esta lámina que les estoy compartiendo este es el ciclo de auditoría las cuatro fases planificación ejecución difusión de resultados hallazgos y recomendaciones se quiere de las informes y el seguimiento a los hallazgos y recomendaciones y por qué les quería compartir esto porque generalmente como les mencioné se pone mucho énfasis en alguna de esas herramientas como las de muchas ciudadanas pero verán que hay muchas más herramientas en este slide que sería bueno que las entidades vayan explorando vayan diversificando y no se limiten a uno o dos canales para promover la participación ciudadana esto lo vamos a ir viendo como les dije en diferentes sesiones vamos a escuchar la experiencia de la planificación participativa de la Auditoría General de la Nación próximamente las auditorías articuladas de la Contralidad General de la República de Colombia otros mecanismos que han desarrollado en la Contralidad General de la República de Chile etc. El mapa de actores externos es un tema que planteó Mariela de la Contralidad General de la República de Costa Rica en la sesión previa como recordarán ¿y por qué incluyo esto? porque cuando muchas de las notas conceptuales hablan de ciudadanía o de sociedad civil en forma muy general y es importante desagregar de quién estamos hablando no existe la ciudadanía en general es un concepto muy abstracto entonces deberían aclarar si son organizaciones no gubernamentales organizaciones de base o veces sectoriales o sea asociaciones de profesionales por ejemplo no sé la asociación de abogados el colegio de abogados ingenieros etc. centros de pensamiento asociaciones vecinalistas gremios sindicatos etc. es importante es importante que sean lo más concretos y específicos posibles cuando se habla de participación ciudadana en el caso de Chile se mencionó estos comités ambientales comunales que ya existen es algo muy concreto en los próximos minutos me gustaría compartir con ustedes algunas prácticas o experiencias innovadoras en materia de participación ciudadana en las entidades fiscalizadas algunas son específicamente de participación otras son de transparencia ya vas al final y de revisión de cuentas que les voy a compartir pero vamos a iniciar con las de participación y la primera que me voy a referir es a la experiencia de la entidad fiscalizadora superior de los Países Bajos esta es una traducción al inglés del sitio que obviamente está en el idioma local de la entidad fiscalizada de la corte de auditoría de los Países Bajos y lo que hicieron aquí es lo que se llama el crowdsourcing en inglés que es la idea de esta inteligencia colectiva recolectar feedback ideas sugerencias opiniones del público en general en este caso la corte de auditoría de los Países Bajos anunció que iba a ser una auditoría como están diciendo sobre la calidad de la infraestructura escolar en dicho país y solicitó la opinión de los maestros padres y los alumnos de escuelas primarias y secundarias de los Países Bajos y allí verán que bueno hay un link para poder dar feedback incluso subir fotos sobre sobre el estado de las escuelas primarias y secundarias en los Países Bajos es una forma muy simple quizás pero muy efectiva de poder recolectar la opinión de involucrar a la ciudadanía en general en este caso a los maestros pero también a los padres y a los alumnos de esas escuelas para que les compartieran información que luego fue utilizada perdón para llevar a cabo una auditoría obviamente que eso después se tuvo que verificar esa información y fue una fuente de información no fue la única fuente de información que fue utilizada para la auditoría sino una y luego se publicó está todo disponible en línea para compartir con el público lo que digamos los resultados de esta encuesta se tiene la segunda experiencia que quería compartirles es del tribunal de cuentas de la unión de brasil que durante el 2019 realizó un piloto una experimentación como dijo alexandra para ver como antes de adoptar un marco normativo interno reglamentario para promover la vinculación con la sociedad y el control social en brasil que fue el año pasado decidieron realizar un piloto con una organización de la sociedad civil el observatorio social de brasil o sb que tiene presencia en diferentes estados de brasil o provincias como se llaman en otros países y trabajaron dos temas uno fue contrataciones otro el tema de la gobernanza en el sector de salud no voy a entrar en detalle porque vamos a tener la presentación de un funcionario del tribunal de cuentas próximamente que nos va a compartir la experiencia pero lo interesante aquí quería compartir dos cosas primero que se hizo una experimentación antes de adoptar un reglamento se trabajó con la sociedad y en este caso con el osb el observatorio social de brasil para extraer lecciones y luego en base a esas lecciones y otra información poder generar ese documento que luego fue aprobado por el tribunal de cuentas para la vinculación con la sociedad y con todo eso por un lado eso por otro lado al momento de escribir ese documento se lo subió en línea para compartirlo y para que para realizar una consulta pública para que otros que no participaron ese piloto digamos implementó con una organización que tiene presencia en diferentes estados que es el observatorio social de brasil pero luego se amplió a través de una consulta pública en línea se subió el documento y se le dio unas semanas para que cualquiera pudiera hacer comentarios compartir sus sugerencias con el tribunal de cuentas de la unión como les digo vamos a tener una presentación al respecto sobre esto más adelante aquí una práctica de la Contraloría General de Colombia que también nos van a compartir supongo cuando el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana nos acompañe en este curso más adelante lo interesante aquí es el uso de herramientas como mapas con información visualización georreferenciada de información en este caso del Observatorio de Control Fiscal Participativo hay diferentes entidades que están usando estas herramientas se mencionó Infobras en el caso de la Contraloría General de Perú y existen otras instituciones el GEOCGR que también lo vamos a escuchar de la Contraloría General de Chile por ejemplo esta práctica viene de la Contraloría General de Chile que es el establecimiento de un Consejo de Asociaciones de la Seguridad Civil para la Contraloría General de la República en Chile como se mencionó existe una normativa sobre participación ciudadana pero que no exige a la Contraloría General de Chile porque no la involucra sino es más que todo para la Administración Pública sin embargo entiendo que la Contraloría General de la República decidió crear por decisión propia este Consejo de Asociaciones de la Ciudad Civil donde participan por ejemplo Chile Transparente que es el capítulo de Transparencia Internacional en Chile la Fundación Ciudadanía Inteligente se llama ahora el Observatorio del Gasto Fiscal de otra organización que trabaja en temas de fiscalización de la Ciudad Civil etc. Y este es un mecanismo muy interesante porque no es solamente involucrar a la ciudadanía o promover la participación ciudadana en ejercicios de auditoría específicos sino también en temas más estratégicos como este Consejo de Asociaciones de la Ciudad Civil Otra práctica que quería mencionar es el de vincularlo con el control social las redurías ciudadanas las contralorías sociales o como se los llame los diferentes países donde existen y aquí hay diferentes prácticas desde o monitores o contralores ciudadanos o juveniles y hay experiencias de Brasil Chile Costa Rica Paraguay y Perú y ahí ven algunas imágenes algunos son en línea otros son presenciales esta participación si bien no es participación en sí me pareció interesante compartirles con ustedes esta práctica de tener cartas de servicio o lo llaman Standard Service Agreements SLA Standard Level Agreements acuerdos de seguir la atención a la ciudadanía y al público por parte de diferentes instituciones en este caso también incluyen las entidades fiscalizadoras y la contraloría general de perdón quiero cerrar esto aquí que no estoy viendo bien el nombre no podía ver el título de la organización de Cia Colombia la próxima práctica ya es menos participación estamos yendo de más participación a menos participación es la realización de encuestas de satisfacción en este caso la Contraloría General de la República de Costa Rica realiza una encuesta al público en general sobre el uso de su sitio web como verán ahí y está disponible en línea también los resultados es una práctica también de digamos más las encuestas son una herramienta más limitada si quiere participación es algo más rápido es como hoy día la gente que usa las nuevas tecnologías con poner un like me gusta etcétera hay un debate intelectual en aquellos que trabajan digamos el tema de participación desde un punto de vista más si quiere académico entre lo que se llama el involucramiento más sustantivo y más liviano el think and think engagement y algunos académicos hacen referencia a que las nuevas tecnologías proveen un involucramiento más liviano si quiere porque no hay deliberaciones me gusta voto envío esta sugerencia pero no hay una interacción no hay un diálogo una deliberación entre los diferentes participantes ya pasando a prácticas de transparencia quiero compartir esta imagen de la entidad fiscalizadora de los Estados Unidos el Government Accountability Office que tiene lo que se llama el US Tracker que es básicamente un portal donde se puede acceder a todas las recomendaciones realizadas en sus informes de auditoría allí se puede hacer búsqueda por tema por institución etcétera y como verán en la flecha se puede ver el estado de las recomendaciones si se ha implementado en este caso está diciendo que no ha sido implementado ven que hay diferentes recomendaciones acción 1 acción 2 acción 1 etcétera bueno los links tienes el contacto dentro de la entidad fiscalizada que está haciendo la supervisión esta es una herramienta si bien es más una herramienta de transparencia como les dije es muy útil para aquellos que quieren hacer seguimiento a las recomendaciones del programa muchas de las entidades fiscalizadoras tienen sistemas internos pero no publican esa información como ustedes lo reflejaron en el cuestionario diagnóstico y aquí también sobre la misma plataforma del GAO de los Estados Unidos el US Tracker publican esa información en formatos abiertos en datos abiertos y se puede digamos extraer esa información se puede bajar la información y luego manipularla trabajarla utilizarla como ustedes creen incluso usarla con otras bases de datos otra práctica de transparencia también de la Contraloría General de la República de Costa Rica es otra forma de presentar la información sobre el seguimiento de las recomendaciones y viene de Costa Rica como les decía esto no es no se puede bajar no se puede download la información y trabajarla por separado sino está digamos en versión PDF pero es una forma interesante de ver cómo se está cumpliendo con las disposiciones o recomendaciones de la Contraloría General de la República de Costa Rica este ejemplo viene de si quiere una organización de la Asociación Civil vinculada que es el Auditor.info es un medio online de una fundación aquí EFRO que está vinculada y la Asociación de Profesionales del Control en Argentina APOC y lo que han hecho es un video para mostrar el incumplimiento por ejemplo de las recomendaciones que había emitido en su momento la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires no de la Auditoría General de la Nación que fue para alianza el nacional sino de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y uno puede ver hacer clic en ese enlace lo lleva un video de YouTube y ve en dos minutos las recomendaciones que había hecho la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires y el estado de las condiciones de los subtes en Argentina y muchas de las recomendaciones como digo no fueron implementadas esta práctica viene de la Auditoría General de la Nación de Argentina y de nueva transparencia porque si bien está vinculada con participación es cómo difundir información sobre participación en este caso es un informe de auditoría específico de gestión ambiental de la Auditoría General de la Nación de Argentina y entre los diferentes anexos de ese documento se incluye el anexo quinto sobre planificación participativa ya vamos a escuchar más al respecto durante en dos sesiones más la experiencia de la Agen sobre planificación participativa así que no me quiero detener aquí esto tiene más con prácticas de rendición de cuentas y hay dos experiencias que quería compartirles una es de la Auditoría General de la Nación de Argentina y otra de la Auditoría Superior de la Federación de México en este caso la Auditoría General de la Nación de Argentina hasta hace poco creo que no lo está haciendo al menos no lo vi en los últimos informes quizás me equivoque publicaba cuántos el número de informes de auditoría de la Agen que formaban parte de causas judiciales e impulsó por delitos contra el Estado como verán allí en el centro y esto es importante porque como bien dice la INTOSAI los informes de auditoría no son un fin en sí mismos si no se utilizan por terceros ya sea por sociedad civil por el poder judicial por los medios o por otros no tienen digamos mayor valor entonces aquí lo importante es cómo las entidades fiscalizadas pueden capturar reflejar mejor el uso el impacto del trabajo o los resultados del trabajo que realizan en este caso a través de informes de auditoría y como les dije el próximo ejemplo viene de la auditoría superior de la Federación de México que también comparte un portal muy interesante donde se puede ver el impacto de la labor de la auditoría en cuanto a recuperación de fondos denuncias penales etcétera uno puede hacer clic en alguno de esos enlaces o links y acceder a más información al respecto esto es más rendición de cuentas de cómo el trabajo de la entidad fiscalizadora contribuye al recupero de fondos a sanciones etcétera y creo que esto era todo si no me equivoco así que quería compartirle algunas prácticas obviamente va a haber hay muchas más prácticas pero quería enfatizar algunas porque me parecían más innovadoras más interesantes como ya les dije hay muchos que tienen prácticas vinculadas a canales de denuncias ciudadanas lo importante allí es ver cuán efectivos son estos canales de denuncias cuántas denuncias hay por año qué pasa con esas denuncias cómo se tramitan internamente etcétera la formación en sí misma no es participación si los conocimientos adquiridos no se aplican a través de ejercicios de pilotos de proyectos etcétera no digamos no se materializa entonces lo importante es por ejemplo y lo vamos a ver supongo en la presentación de la contraria de Chile más adelante con esta comunidad de contraria ciudadanos como además de la capacitación si nos involucra en determinadas actividades así que por mi lado quería compartirles esta presentación breve veo que hay varias quiero saber si hay alguna pregunta rápida que sería importante responder estoy tratando de ingresar pero estoy compartiendo así que no voy a poder verlo perdón no voy a poder ver las preguntas aquí perfecto en el chat voy a tratar de ver si hay alguna pregunta rápida porque nos queda muy poco tiempo hay muchos comentarios por otro lado me gustaría pasar a la siguiente presentación que es sobre las notas conceptuales que nos compartieron ¿están viendo la presentación? me parece que no ¿no? Clara me puedes confirmar si estás viendo la presentación ok Marcos, acá estoy perdón pero justo se me tiró en la computadora del trabajo y no pude ya mismo con la presentación vamos a pedir unos minutitos mientras Clara va a proyectar la presentación la próxima presentación perfecto bueno si podés ir pasando Clara gracias la primera lámina tiene que ver con la definición del problema creo que aquí ya lo comenté previamente cuando Alexandra presentó pero la definición desde el título en sí que debe ser bastante específico y claro en cuanto a quiénes van a participar cómo van a participar en qué fase del ciclo de la auditoría acuérdense del caso de Chile era seguimiento a las recomendaciones con comités ambientales comunales obviamente en el tema del sector medioambiental era bastante específico y ya daba una idea desde el título que se iba a abordar para la definición del problema tener en cuenta no solamente la perspectiva de las entidades fiscalizadas sino también de la ciudadanía de ambos o no solamente de la ciudadanía sino también cuál es el beneficio para la entidad fiscalizadora como bien lo compartió Alexandra con esa plataforma de seguimiento que se había desarrollado en la Contralidad General de la República de Chile y el problema tiene que ver con bueno, como les digo quiénes van a participar cómo van a participar cuándo van a participar aunque es fácil es fundamental contar con el apoyo el beneplácito de las máximas autoridades de las entidades fiscalizadoras en caso que eso no exista para llevar a cabo se recomienda entonces empezar con un piloto algo más pequeño que permita experimentar como se dijo en el caso de Chile por Alexandra pero también lo vamos a escuchar en el caso de Renato del Tribunal de Cuentas de la Unión experimentar les permite aprender mostrar algunos resultados concretos a corto plazo y luego tratar de implementarlo de manera más amplia en su entidad fiscalizadora también es el caso de la planificación participativa de Argentina que verán que va a ser que fue reglamentada varios años después de haber iniciado de forma más se quiere informar inicialmente y por último es importante tener en cuenta considerar los beneficios y los incentivos de aquellos a los que se va a invitar a participar a los potenciales participantes y consultarles al respecto no asumir que por ellos cómo quieren participar dónde quieren participar cuándo quieren participar así que la próxima lámina a bueno este bueno es básicamente para compartirles un poco cómo pensar una teoría de cambio una lógica desde el problema cuál es el mecanismo no confundir el mecanismo con la solución tampoco confundir el problema con la solución algunas propuestas hablaban del problema la participación como problema y además como solución es problema o es solución en realidad habrán visto algunas comentarios al respecto porque ni la solución ni el problema es un medio para lograr la solución cuál es el resultado esperado que tiene que ver también con la definición del objetivo general que se espera del trabajo práctico ¿no? qué pasa si se implementa esa práctica cuál es el cambio que se crea para la implementación y como verán arriba la importancia de cuando ustedes diagnostiquen el problema hacer referencia a alguna fuente de información ya existente al respecto y aquí presentamos dos de las mencionadas es la encuesta de presupuesto abierto que compartió la colega del IBP en la primera sesión el IDGFS que compartió Luis Fernando de AC Colombia durante la segunda sesión hay informes del MESICIC del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción que también abordan a las entidades fiscalizadoras órganos de control existen se pueden hacer autodiagnósticos como el ejercicio de autodiagnóstico que ustedes realizaron así que es importante tratar de hacer referencia a alguna fuente de información de evidencia que exista que permita priorizar el problema que ustedes quieren abordar con esta práctica adelante Clara por favor por el próximo slide bueno eso es un poco lo que les mencioné de pensar la teoría del cambio pero también hacer explícitos los supuestos a partir de los cuales ustedes desarrollan esta teoría de cambio cuáles son los motivos las razones por las cuales los participantes van a querer involucrarse y querer participar porque a veces esos supuestos son erróneos muchas veces son erróneos muchas veces se habla de la ciudadanía en general y no existe tal ciudadanía grupos de sociedad de la ciudadanía que se organizan algunos con más poder otros con menos poder algunos con más organizados otros menos organizados entonces ser bastante concreto cuando se habla de por ejemplo quiénes van a participar por qué van a participar esos grupos etc. adelante Clara por favor en cuanto al nivel de participación o el tipo de participación yo la abordé un poco cuando hice referencia a la declaración de la asamblea general de la LASEPS de Punta Cana en el 2016 que habla de estos cuatro niveles el básico bajo intermedio y alto como diferentes niveles el modelo de madurez que identifica esa declaración para la participación ciudadana pero también hay otros marcos analíticos si se quiere vienen más de la literatura de la bibliografía sobre participación ciudadana que tiene que ver con esta escalera de la participación que va desde la consulta a la participación al empoderamiento y la co-creación hay un artículo muy famoso del 60 o 70 de la ladder de la participación que es como la escalera para la participación que habla desde obviamente el nivel más bajo que es información que no es prácticamente que no es específicamente participación pero es un insumo necesario para la participación informada hasta llegar a la co-creación que se comparte decisión en el proceso de toma de decisiones y se puede participar de diferentes formas brindando compartiendo ideas sugerencias realizando denuncias bueno pasó bastante rápido ahí está volvió realizando verificación in situ por ejemplo teniendo grupos de vedurías por ejemplo que pueden ir a verificar si la obra ha sido construida conforme al contrato que se firmó a la licitación utilizando plataformas como GECGR la Contralidad General de la República para verificar si la información que está compartida públicamente es la que realmente se puede verificar en el terreno donde se debe construir etcétera pero eso depende mucho también del ciclo de auditoría por ejemplo la fase de planificación es más receptivo a recibir sugerencias ideas propuestas etcétera si son también hay que aclarar si los participantes son invitados a un proceso diseñado por la entidad fiscalizadora o ese proceso va a ser co-creado por ambos y ahora sí pasemos al próximo slide ¿quiénes van a participar? bueno aquí lo importante es pensar si es una participación individual por ejemplo a través de las plataformas en línea muchos pueden participar desde su casa en forma individual o participar de forma organizada por ejemplo los comités ambientales comunales que nos mencionaba Alexandra en su propuesta para ellos es necesario hacer este mapa de actores que también mencionó Mariela en su presentación en la sesión previa para aquellos grupos relevantes que queremos involucrar o que queremos que participen en el trabajo de fiscalización ¿cuáles van a ser los incentivos las capacidades que tienen que poseer esos grupos o esas personas para participar? ¿cuáles son las barreras que pueden afrontar al momento de ser invitados a participar? Esto es un punto muy importante el tema el grado de inclusión de los mecanismos de participación una convocatoria abierta no necesariamente es una práctica incluyente porque hay muchos que no pueden participar por ejemplo muchas convocatorias a reuniones se realizan en las ciudades capitales donde están las ciudades fiscalizadoras pero no tienen capacidad para los participantes del interior del país o determinados grupos por el tema de idioma o por los horarios por el tema del trabajo etcétera entonces pensar el grado de inclusión de los grupos a los que se invita tratar de nivelar si quiere la cancha antes de involucrar a diferentes grupos en una sola reunión y por otro lado también evaluar examinar las capacidades y los obstáculos de quienes van a ser los detinatarios de la participación que en este caso son los funcionarios de las entidades fiscalizadoras adelante claro bueno en cuanto a las estrategias de involucramiento no asumir que porque se va a compartir una convocatoria se va a divulgar un anuncio para participar las personas o los grupos van a participar se necesita una estrategia de involucramiento se llama engagement strategy o recruitment de reclutamiento digamos de los participantes y para eso tiene que ser muy proactiva las fiscalizadoras y los grupos que promueven la participación ciudadana en el interior de las instituciones y tener en cuenta como les dije antes los obstáculos que pueden afrontar estos grupos al momento de participar y aquí puse algunos factores que pueden digamos desalentar la participación como las desconfianzas de las instituciones públicas o el descrimiento de que algo va a cambiar como decía Alexandra nos invitan a participar pero después no nos tienen en cuenta para qué vamos a participar si nada cambia o el temor a represalias yo puedo participar pero si cuestiono a las autoridades quizás pueda tener digamos represalias al respecto así que esos son algunos factores que ustedes tienen que considerar al momento y tratar de mitigar digamos que no haya represalias que los participantes entiendan que cómo van a ser utilizados sus insumos y que sí que van a ser tenidos sin cuenta al momento de la toma de decisiones de alguna forma etc. Adelante Clara por favor Como se dijo la apertura genera expectativas por eso la importancia de la participación que la participación sea muy específica la participación más efectiva es la participación focalizada cuanto más específico más fácil es de manejar las expectativas de los actores involucrados y esto lo enfatizo porque algunas de las propuestas compartidas han sido muy generales y como les decíamos antes eso puede generar expectativas que son erróneas así que adelante Clara también se mencionó la importancia de evaluar el nivel de compromiso de las máximas autoridades de las entidades fiscalizadoras lo que se llama el compromiso political political commitment en inglés o la voluntad política de las autoridades y si eso no existe entonces empezar con algo más pequeño lo que se llama en inglés quick queens o resultados a corto plazo que muestren a través de pilotos que muestren algún digamos resultado concreto que pueda servir como incentivo para después compartirlo con otros colegas de la institución quizás hacer un recorte sectorial en medio ambiente en alguna temática específica que trabaje la entidad fiscalizadora para utilizarlo como piloto y luego si ya implementarlo a gran escala adelante por favor hacer una referencia a que las tecnologías de información y comunicación son herramientas y la participación es un proceso que va más allá de las herramientas las herramientas no necesariamente van a conducir a la participación si no se piensa en estas estrategias de reclutamiento de involucramiento que les mencioné anteriormente el tener una plataforma un portal una app si las personas no saben que existen si no saben cómo utilizarla y por qué y para qué utilizarla no va a ser suficiente entonces tener en cuenta que es importante tener estas herramientas sean tecnológicas o no pero que la participación es un proceso y para ello hay que generar esas estrategias de involucramiento que les mencioné previamente adelante claro la anterior era la cuarta es está vinculada con estos resultados a corto plazo que les mencioné a los quick wins que es importante mostrar resultados concretos a corto plazo para poder generar digamos más apoyo interno también al interior pero también por el lado de los participantes que vean resultados concretos que digan bueno realmente mi aporte es considerado y vale la pena seguir participando adelante claro la importancia de desarrollar indicadores métricas formas de medir los avances en materia de participación para ver si se requieren correcciones modificaciones ajustes durante el transcurso de la implementación de algunas de estas prácticas casi no existe literatura bibliografías sobre las prácticas de participación que promueven las entidades fiscalizadoras como les digo muchas tienen mecanismos de denuncias y puede haber alguna información sobre la cantidad de denuncias el perfil de los denunciantes si no son anónimos obviamente y en algunos casos qué pasa con esas denuncias si son trasladadas a otras instancias del Estado pero no qué pasó luego si se resolvieron o no esas denuncias y qué pasó una vez que se resolvieron entonces lo importante es saber si estos mecanismos funcionan estos mecanismos o prácticas de participación que establecen las entidades fiscalizadoras y ese es un trabajo muy importante que tienen que hacer sobre todo las áreas de participación de continuamente repensar reevaluar la efectividad cómo actualizar esos mecanismos los vamos a ir escuchando cómo ayurnarlos en el caso de la publicación participativa argentina como se fueron actualizando agregando otras etapas otro tipo de talleres etc y desarrollar indicadores bien específicos estos indicadores tienen que ser también consensuados de alguna forma con los que van a participar porque ellos también quieren ver resultados no solamente las entidades fiscalizadoras entonces de nuevo es importante la co-creación de los indicadores o las métricas de las estrategias y de los planes no de forma muy verticalista unidireccional desde las entidades fiscalizadas a los potenciales participantes hay que invitarlos a trabajar eso adelante Clara bueno eso quedó mencionado previamente así que vamos avanzando más rápido porque queda poco tiempo por favor Clara las consignas del trabajo final esto va a quedar en la presentación va a estar en la plataforma Moodle así que pueden revisarla vamos a pasar rápidamente entonces algunas preguntas del cuestionario de autodiagnóstico por favor porque todavía tenemos azar y nos quedan 20 minutos Clara no sé si me escuchas vas a subir la presentación del cuestionario de autodiagnóstico si me escuchas asegúrate que está el micrófono activado y Margot se escucha decime creo que no vamos a llegar a ser con el tiempo para compartir las respuestas al cuestionario quizás la dejamos para alguna otra sesión más adelante porque faltan 20 minutos y tenemos a Sara y queríamos conversar brevemente con ella entonces por las dudas ten a mano la presentación si llegamos a tiempo al final la vamos a proyectar pero vamos a pasar a Sara Sara nos escuchas a ver si te podemos ver también hola sí aquí estoy si me escuchas te escucho no te puedo ver no tengo la cámara apagada ok bueno la idea digamos de esta última parte es un poco conversar contigo sos una de las participantes del curso pero obviamente con mucha experiencia en materia de participación ciudadana en la Contraloría General de la República de Colombia la idea de esta conversación no es hablar específicamente del trabajo de la Contraloría porque vamos a tener una presentación próximamente por el Contralor Delegado sino de algunas reflexiones más generales de tu experiencia de más de 10 años ¿cuántos años tienes ya trabajando en la Contraloría en temas de participación? 18 años perfecto muchísimas estás compitiendo con con Andrea de la Autoría General de la Nación y el objetivo de esto es poder conversar contigo y si los colegas también tienen preguntas que utilicen en el chat para hacerlas pero que nos cuentes un poco cómo ha evolucionado a tu entender obviamente ya con 18 años trabajando en la institución ¿cómo crees que han sido estas fases en la política de participación ciudadana en la institución que ha detonado esos cambios si ha habido fases específicas y momentos específicos si podrías compartirnos alguna reflexión al respecto vale ok muchas gracias Marcos muy buenas tardes para todos y para todas un abrazo así grandísimo desde la Contraloría de Colombia y bueno para hacer larga cortica nuestra historia de 20 años digamos que nosotros existimos porque hubo un Contralor que así lo decidió nosotros cambiamos de Contralor cada 4 años en el año 2000 hicimos una reestructuración profunda profunda de la entidad se le dio una organización digamos ya con perspectiva de siglo XXI entonces dentro de esa organización crearon esta dependencia como la Contraloría delegada para la participación ciudadana lo primero que tuvimos que hacer fue como establecer cuál era nuestro nuestro nicho de trabajo o sea qué le ofrecíamos nosotros a los ciudadanos nos pasó mucho nuestra organización territorial es que nosotros tenemos una una sede central y hay una sede de la Contraloría General de la República en cada capital de lo que aquí se llaman departamentos entonces nos encontrábamos con la situación de que había compañeros que salían a la calle a a hacer lo mismo que estaban haciendo digamos las entidades que ejecutan el recurso o sea nuestros vigilados y esta anécdota es pues un poco particular pero digamos que evidencia el tema de cómo fue que nosotros tuvimos que desarrollar un lenguaje propio y ponernos unos límites porque nosotros teníamos compañeros aquí el grueso de los recursos que nosotros vigilamos en territorio son los recursos de salud y una parte de esos recursos se destina para las campañas de promoción y prevención de de la sexualidad o sea de mejorar las prácticas de la sexualidad responsable y pues nuestros compañeros se iban y empezaban a dictar las charlas de cómo usar los preservativos de cómo se tomaban las píldoras anticonceptivas entonces eso fue ahí un poco complejo empezar a decir no, 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 no es que yo no soy la entidad que garantiza el derecho yo no soy la entidad que presta ese servicio ¿cuál es mi servicio? entregarle al ciudadano las herramientas para que el ciudadano pueda ir y hacer control con nuestra compañía y adicionalmente a eso que le devuelva el control fiscal insumos que le van a servir para enfocar mejor su labor entonces bueno después de que salíamos a dar charlas de cosas que no eran nuestra competencia empezamos un proceso bueno entonces ¿qué es lo que sí hacemos nosotros? entonces tuvimos unas etapas muy divertidas que era como de evangelizar entonces salimos al mundo a decirle la participación ciudadana existe y ustedes son los dueños y nosotros somos los profetas entonces teníamos como ese ejercicio de hacer cositas muy específicas entonces íbamos a una localidad a un municipio a una ciudad y les contábamos la historia y nunca volvíamos porque sí porque estaba diseñado así estaba pensado para irte visito y me voy y chévere si te animas a hacer tu participación en el último en los últimos años hemos encontrado pues que eso no es efectivo porque es un desgaste institucional que no genera ningún producto o sea nosotros sí podíamos mostrar muchos listados de asistencias en que habíamos hablado yo qué sé con 5.000 ciudadanos 4.000 ciudadanos pero no había por ejemplo la calidad de las denuncias no se compadecía con esa formación además nosotros acá tenemos una postura digamos casi que casi que desde los principios de nuestra delegada y es el poder es del pueblo el pueblo es el que es poderoso entonces el pueblo puede incidir directamente en la gestión pública para que la Contraloría no tenga que actuar digamos en términos accionatorios y coercitivos entonces ese poder era el que nosotros queríamos devolverle al ciudadano y decirle usted tiene las herramientas yo le abro los escenarios interactuamos con los ejecutores de recursos y usted consigue que se le garanticen los derechos digamos que la cosa era que empezamos a reconocer que necesitábamos hacer procesos que hubiera un proceso con una comunidad nosotros no podemos esperar que una comunidad en bruto así fuera porque nos ha sucedido por ejemplo tenemos veedurías especializadas en este momento ya muy especializadas hasta ser en control social pero en ese momento cuando empezamos a trabajar con ellos ellos solamente sabían de su tema técnico porque son ingenieros arquitectos pero hacer control no sabían entonces nosotros fuimos con ellos modelando esas competencias de qué era lo que necesitaban ellos saber para poder decirle a la entidad del ministerio ejecutor del recurso escúchenos y sobre todo téngannos en cuenta y haga cosas en consecuencia de lo que nosotros le estamos diciendo entonces esa es como la historia un par de reacciones a lo que dices que es importante porque justamente como sabes ahora he venido revisando mucho el trabajo de las entidades fiscalizadoras en participación y hay muchos de estos conversatorios charlas reuniones de contar un poco qué es el control fiscal cuál es el rol de las entidades fiscalizadoras en el control qué es la participación seana que es muy teórico pero como tú bien dices estas capacitaciones formación sensibilización concientización como se lo llaman en diferentes países no necesariamente produce resultados y esto es importante porque muchas de las entidades fiscalizadoras en la región hacen eso y ponen mucho énfasis en eso y no hay resultados concretos por eso mi énfasis en las métricas en los indicadores para ver si realmente estas prácticas están funcionando o no por un lado pero quiero volver un poco al motivo de esta entrevista que quería hacerte compartida con todos los participantes porque tú incluiste en el espacio de la cafetería hiciste unas reflexiones en base a tus 18 años de trabajo de participación en la Contraloría de Colombia y varios puntos bueno tres puntos planteaste ahí y quiero mencionar dos de ellos uno es esto de la fragmentación que a veces el enfoque de fragmentación con el cual se aborda a veces la participación por otro lado esto de la participación al interior de la entidad fiscalizadora y la participación hacia afuera si podés compartir un poco más esas reflexiones que hiciste en caso que no las hayan visto todos vale sí la primera era pues un poco como retomando esa historia que les estaba contando de que hay que hacer procesos de que yo no puedo ir y de alguna manera vender una expectativa falsa porque se convierte uno como en parte de ese imaginario estatal que el Estado viene me promete y no me cumple entonces adicionalmente porque nuestra oferta es el Poderoso tú eres tú entonces eso requiere un proceso un proceso que se diseña de acuerdo a las características de cada comunidad porque no es lo mismo los veedores ingenieros que el señor de la Junta de Acción Comunal por allá perdida del barrio de la vereda que tiene un desconocimiento mucho más profundo de qué es el Estado pero además de ese proceso que implica conocer con quién hablo y cómo trabajo con él pues también está el otro tema que es un tema en el que nosotros hemos trabajado mucho aquí digamos y estamos tratando de hacer visible ese asunto nosotros tenemos la tesis diferenciada que hay una participación que es hacia adentro de la entidad fiscal de la asunto superior y otra que es hacia afuera nosotros hemos sido muy fuertes en hacerla hacia afuera entonces en decirle a la ciudadanía vamos yo te acompaño y le hacemos control a mis sujetos de control entonces ir a hacerle vigilancia a los ministerios ir a hacerle vigilancia a las entidades descentralizadas es que yo voy de la mano y le digo al ciudadano cómo lo hacemos y obtenemos un producto pero de alguna manera ahí la entidad que está siendo escrutada y cuestionada es el sujeto de control por dos instancias de control una ciudadana y una fiscal pero cuando nosotros hablamos de la participación hacia adentro que es en la que queremos trabajar más ahora es bueno y la contraloría como ese ejemplo de transparencia como ese ejemplo de rendición de cuentas y como bueno esto también es anecdótico hace como cuatro años más o menos empezamos a diligenciar el informe de transparencia por Colombia y uno de los acápices de esa herramienta que ellos tienen incluye la rendición de cuentas entonces ese formato se diligencia pues en el despacho del señor contralor y entonces ellos empezaban a contar los eventos de participación ciudadana que nosotros hacemos y nosotros les decíamos pero no es que ahí no es la contraloría la que está rindiendo cuentas está rindiendo cuentas el ministerio el INVIAS el ejecutor del recurso pero no nosotros y llevamos todo este tiempo haciendo la diferencia para que fuera visible que si bien nosotros éramos muy buenos en hacer que otras entidades rindieran cuentas nosotros teníamos muchas posibilidades de mejorar para que la propia entidad rinda su cuenta la de nosotros que es chévere por decirlo así cuando yo voy con el otro con el ciudadano y señor ministerio usted que está pero que yo también como contraloría tengo que estar dispuesta a que usted contraloría que está haciendo y a responderle a la ciudadanía en esas expectativas y a ser más abiertos a recibir sus comentarios sus críticas que a veces son un poco molestas pero sí que nos critiquen incluso como hacemos nuestro propio trabajo de participación ciudadana y la tercera reflexión que yo hacía en la cafetería era el asunto de que cuando uno interactúa con la ciudadanía es muy fácil que se generen expectativas un poco desafiantes para la entidad porque al menos en Colombia eso nos pasa mucho el Estado como figura general está muy desacreditado entonces uno siempre tiene la idea de que el Estado no cumple entonces al llegar la Contraloría como un ente de control que es Estado pero no es gobierno la expectativa es ah entonces ahora sí las cosas van a funcionar y no siempre la Contraloría puede llegar hasta el punto en que se garantice el derecho o sea hacemos todo lo posible le decimos al ciudadano usted también puede apoyar para que el recurso se invierta bien y hay garantía de derechos pero llega un punto en que la Contraloría ya tampoco puede hacer más porque es una decisión del ejecutor de recursos y después se le sancionará bueno se tomará los mecanismos que haya pero siempre es muy importante que desde el comienzo estén claras como esas expectativas para que después no se no se convierta en algo que se devuelve en contra de la entidad fiscalizadora por una expectativa que no se pudo satisfacer es la idea de las tres reflexiones no sé si tienen alguna duda y a ver hay una pregunta en el chat de cómo empezar a promover la participación ciudadana en la auditoría obviamente yo creo que compartí como dos pilares para una matriz yo lo veo como una matriz uno en qué fase del ciclo de auditoría se quiere promover y otro en el grado de participación y por eso hice referencia a estas dos declaraciones de la asamblea general de la LACER por un lado en el ciclo de auditoría están las cuatro fases planificación ejecución difusión de informes y seguimiento de las recomendaciones que además lo menciona en la encuesta del ID entonces el 17 no es un marco analítico que yo he creado sino que ya existe y la OCDE también lo menciona y por otro lado el grado de participación que es la declaración de Punta Cana que habla del nivel básico con el acceso a la información y las denuncias el bajo con la transparencia proactiva el intermedio con la participación de la auditoría y después el alto con aportes ciudadanas en la toma de decisiones de la entidad entonces yo entraría por ahí pero me gustaría una reflexión tuya que es la que has implementado esto allí en la Contraloría General ¿qué responderías a la colega que ha hecho la pregunta en el chat? ¿qué sugerencias tiene eso al respecto? Bueno ahí sí un poco así como Sumerse bien lo dice es ¿dónde estoy? ¿qué nivel tengo yo de participación en este momento? porque si mi nivel de participación es muy bajito pues no puedo aspirar que ya voy a sentar una organización de la sociedad civil a que se hable con los auditores o le haga seguimiento un plan de mejoramiento aunque hacer un plan de seguimiento un plan de mejoramiento puede ser más fácil y dependiendo de mi nivel eso podría ser un buen un buen comienzo pero también podrías empezar por pues ya requiere un compromiso grande en la alta dirección tú podrías comenzar por decir bueno este año vamos a incluir 10 auditorías 15 auditorías que se hagan partiendo de iniciativas de la sociedad civil y haces un grupo focal reúnes a unas personas muy específicas ya así es que tener muy bien caracterizada a tu ciudadanía en ese caso o sea ¿cuáles son esos grupos de interés que tú quieres que te digan cosas? y lo sientas trabajas con ellos haces un par de grupos vocales identificas unas 10 entidades que sean estratégicas para ellos se hace el ejercicio de auditoría se presentan los resultados y que ellos hagan seguimiento al plan de mejoramiento ahí tendrías todo un ciclo y ya lo integraste a todo un proceso y ellos también van a contar con tu acompañamiento para hacerle seguimiento al plan de mejoramiento y que eso sea un insumo para la siguiente vez que vayas a hacer la auditoría a esa entidad pero digamos que a mí sí me parece importante que ellos se sientan vinculados desde el comienzo mi reflexión sería agregar a lo que tú dices Sara es tener en cuenta estos diagnósticos estas encuestas estos índices que estamos compartiendo el DGFS para temas de transparencia el OBS o la encuesta de presupuesto abierto para participación las respuestas que se dan a la encuesta de revisión global de integridades fiscalizadoras del INTO-SAI del IDI de INTO-SAI etcétera justamente el propósito de compartirla con ustedes es para mostrarles un poco cómo están siendo evaluadas pero esos son insumos para que ustedes pues digan bueno en base a este diagnóstico digamos estas herramientas estos trabajos es donde poder iniciar el trabajo ¿no? obviamente teniendo en cuenta los recursos el contexto de cada una de las entidades fiscalizadoras tengo dos preguntas muy rapiditas una es ¿de quién aprenden ustedes en la Contraloría General de la República de Colombia en temas de participación? ¿qué experiencias miran ya sea al interior de Colombia en el país o fuera del país? ¿y cómo es ese proceso de aprendizaje para tratar de estar actualizados en la materia de participación ciudadana en el control fiscal? bueno digamos que en ese caso si tenemos un poco de de que no compartimos muchas experiencias con otras ni con otras entidades fiscalizadoras ni con otras entidades de aquí al interior del país pero en quien si miramos muchos procesos por ejemplo en los procesos exitosos de Transparencia por Colombia en procesos exitosos de Banagé aquí que ha trabajado mucho ese tema que es el CINEP y digamos que estamos es un proceso que cada facilitador ha tenido que ir haciendo su aprendizaje entonces cada año nosotros este año no lo vamos a poder hacer por falta de recursos pero cada año nos encontramos todo el equipo de participación ciudadana de todo el país que somos 150 personas y hacemos como una evaluación de lo que fue nuestro año y cuáles fueron nuestros aprendizajes de hecho el modelo que estamos ajustando en este momento y porque salió nuestra última norma interna que lo regula lo construimos así pero ahí sí reconozco que nos hace falta un poquito ver más hacia afuera de cómo se hace eso en otras partes digamos que nuestra esperanza es que ahorita como estamos en pleno proceso de reestructuración nosotros lo propusimos porque reconocemos que es así la idea es que nuestra dependencia que promociona el control social a lo público también vamos a tener un laboratorio de innovación y ese laboratorio de innovación para nosotros también es como nos genera la expectativa de cómo vamos a aprender a interactuar mejor con la ciudadanía y entregarle mejores servicios de cómo más podemos hacer este ejercicio de la participación contando con que yo entiendo que es el problema de Colombia y de muchos países de Latinoamérica hay unas brechas muy grandes y estamos en pleno siglo XXI y la tecnología la información se supone que yo podría estar en todas partes pero nosotros tenemos zonas recién salidas de un conflicto armado en la que no llega nadie porque no tienen vías entonces allá no hay nada o sea cómo le llego yo a ese ciudadano que va a recibir un montón de recursos del Estado y que necesita que alguien lo acompañe y cómo le llego yo al ciudadano que está metido todo el día en las redes pero no me mira porque yo no soy interesante si mi pregunta estaba vinculada obviamente con lo que estamos compartiendo aquí en el curso uno es bueno hemos compartido varias prácticas de entidades fiscalizadoras como la la corte de auditoría de los Países Bajos pero también abrirse a aprender de otros poderes ¿no? porque por ejemplo si uno propone herramientas basadas en las nuevas tecnologías en las TIC tecnologías de comunicación el poder ejecutivo la administración pública ya ha experimentado promover la participación ciudadana y de hecho lo mencionó Ernesto Isunza en su presentación previa cuando compartió el ejemplo de Decidin Barcelona o no sé acá lo llaman B.A.E. Elige por Buenos Aires elige etcétera o sea hay diferentes herramientas que han sido utilizadas por otros poderes de los cuales se puede aprender no solamente aprender entre pares de entidades que crecieron sino digamos de otras áreas tanto en el país como fuera del país ¿no? Entonces por ahí venía un poco también y la importancia de que también lo vamos a escuchar seguramente de Renato del Tribunal de Cuentas que sean instituciones que aprendan que experimenten que se ayornen que se actualicen porque cambia el contexto cambian las expectativas de la gente la gente quiere más resultados rápidos quiere estar conectada digamos con las nuevas tecnologías y recibir respuesta próxima etcétera entonces cuando hace una propuesta online recibir respuesta respuesta rápidamente como lo hacen en el sector privado en otras áreas ¿no? venía por ahí un poco la inquietud y la última pregunta que quería hacerte era estaba vinculada también a cómo documentar capturar sistematizar todas las acciones que lleva a cabo la Contraloría General de la República de Colombia en materia de participación porque lo que notamos y lo digamos queda reflejado sobre todo en en los resultados en los resultados del OBS es que hay muy poca disponibilidad de información sobre cómo se promueve la participación ciudadana y el feedback que se le da no es público entonces me gustaría un poco que me cuentes cómo hacen ustedes para capturar para documentar sistematizar todos estos trabajos bueno nosotros en principio bueno lo primero es que nosotros tenemos dentro del sistema de control interno y gestión de la calidad nosotros tenemos procedimientos para cada uno de los servicios que le prestamos a la ciudadanía todos esos procedimientos tienen los registros establecidos los registros de calidad y esos registros pues en este instante no todos porque cambiamos el sistema pero tenemos una aplicación un aplicativo o sea el proceso está automatizado y ahí dejamos nosotros la memoria de todo lo que va pasando ¿qué nos hace falta? ser un poquitico más rigurosos con el cómo alimentamos ese aplicativo para poder extraer de ahí la formación y digamos que nosotros hacemos el ejercicio la cosa es que están muy en términos de oh sí cómo hemos avanzado falta un poquitico más como la visión crítica pero nosotros tenemos que sacar cada seis meses el informe de gestión y resultados de lo que hemos hecho entonces para nosotros sí es súper importante tener documentado qué hemos hecho cómo hemos obtenido impactos y como cambiamos recién los indicadores entonces ya estamos hemos podido mostrar esto se cambió se mejoró esta prestación de este servicio se recuperó este dinero digamos que en ese sentido ¿qué es lo importante? dejar trazabilidad de todo así sea en una hoja de Excel así sea en una hoja de Word ¿está ayudada con el CIPAR? es el CIPAR tal cual y se puede explicarlo a los colegas ah bueno sí nosotros tenemos este aplicativo que se llama el sistema de información de participación ciudadana ahí tenemos como los dos módulos por un lado está el módulo que gestiona todo lo que tiene que ver con peticiones ciudadanas y por el otro tenemos el que gestiona los servicios de promoción y desarrollo que le prestamos a los ciudadanos entonces como esas actividades son planeadas ahí quedan todos los registros cuál fue mi plan de trabajo cuáles fueron los mecanismos que utilicé y finalmente cuáles fueron los logros que obtuve últimamente digamos que uno de los registros más importantes para nosotros son las actas que se celebran en los diálogos que hacemos con los ciudadanos y con las entidades porque ahí las entidades se comprometen a hacer cosas y la idea es que sobre esas actas les vamos haciendo seguimiento eso también está automatizado pero aquí tenemos una compañera muy juiciosa que lo saca en un Excel muy bonito y de ahí vamos extrayendo bueno me falta este compromiso hay que cumplir con este obtuvimos estos impactos y digamos que para nosotros lo fundamental fue haber hecho el procedimiento y que eso esté reglamentado y documentado y que sea exigible que yo le pueda decir a mis compañeros a todos los compañeros que prestan el servicio bueno ¿dónde está este registro? ¿qué está en el procedimiento que lo tienes que tener? porque cuando se hace un poco así como como de charladito o como de guía o como de recomendación pues no no es un registro obligatorio de calidad entonces si yo quiero que de verdad sea tenido en cuenta así como hay unos procesos estandarizados para la CISAI basados en la CISAI para hacer auditoría pues que yo tenga mi proceso de participación ciudadana de acuerdo con los servicios que le prestó la ciudadana perfecto bueno ya estamos llegando al tiempo nos hemos excedido unos minutos no quiero quitarte más tiempo era como una breve introducción sobre todo porque un disparador de las reflexiones que nos compartiste vos y Andrea en el espacio de la cafetería del mundo que me parecían muy interesantes y no sabía si todos lo habían leído entonces quería tener esta oportunidad para conversarlo contigo aprovechando esta sesión agradecerles a todos ustedes por esta sesión vamos a tener ya la próxima sesión va a haber dos presentaciones vamos a tener como les dije compartir la experiencia del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y de la Contreras General de Chile así que los invitamos a acompañarnos el próximo martes en el mismo horario y si tienen alguna inquietud sobre los ejercicios que les hemos compartido las notas conceptuales los comentarios de las notas conceptuales más que bienvenidos nos quedó pendiente una presentación que teníamos sobre el cuestionario quiero decirles que en algunos casos vamos a volver a contactarnos a algunos de ustedes porque necesitamos más información específica sobre algunas de las respuestas que nos han brindado sobre todo en algunos casos que les queríamos enlaces para poder corroborar la información y estaremos también compartiéndoles próximamente las observaciones sobre el quiz número 2 que tenían que hacer en esta semana así que muchísimas gracias a todos y nos reencontramos entonces el próximo martes para ya entrar en profundidad en prácticas y experiencias de entidades fiscalizadoras de la región hasta entonces muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias